Buenas noches amigos, una entrega más de Politiqueando ARD. Sigo agradeciendo, el ser humano que no agradece, yo creo, como dice ese filósofo de Villa Altagracia, se dijo, Valga, no debe morir, no debe de nacer. Nosotros permanentemente seguimos haciendo un trabajo con respeto, con amor, para que la gente de una u otra forma entienda que se puede divertir y estar informado. En el día de hoy, siempre acompañado de mis dos compañeros, Manolo Zuna y Anabel Alberto, dos falsantes, pero lo decidí que fueran mis amigos, mis compañeros. Hemos invitado a dos grandes psicólogos de la República Dominicana. ¿Para qué hemos invitado a dos psicólogos de la República Dominicana? Para tratar ese manejo que tienen los políticos al momento de enfrentar cualquier proceso jurídico. A mi derecha está Virginia Paldilla y a mi izquierda, a mi frente aquí, Maike Díaz, dos expertos en la conducta humana. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias, licenciada. Son feas, la psicóloga, la mayoría de las psicólogas son feas. ¿Es verdad? Bueno, mis amigas casi todas son bonitas. ¿Es verdad? Sí. Y son sus colegas. Sí, son mis colegas. No, eso no tiene que ver. Parece que ha tenido mal experiencia. Mejor digo psicólogo. No, la psicóloga. Exacto, un psicólogo menos agresivo. Tómame de ejemplo, pero no. No, no, ni siquiera es eso. Un hombre que está por encima de esas nimiedades faciales. De esas pequeñeces. De esas pequeñeces faciales. De venir a una mujer, decirle a la psicóloga, no hay persona ni menos profesional. Antes de venir al aire, le reconociste la belleza y ahora no. Por eso es el problema. Eso es independiente. Usted puede reconocer la belleza de la licenciada sin tener que atropellar a los otros profesionales de la conducta. Ok. Y la belleza más linda es la interior. La filosofía del feo es esa. Gracias por aceptar la invitación. La más bonita que hay. Por eso hay que descubrirla. La estética. Por eso hay que descubrirla. ¿Verdad? Gracias por aceptar esta invitación. Y miren, nosotros realmente nos hemos dado cuenta que el comportamiento de los imputados, nosotros nos referimos al caso Coral. Y en mi caso, yo le decía a los muchachos, me llama la atención el comportamiento de Gonzalo Castillo. Porque él se está comportando aún con todas las cosas que le ponen para protegerlo. El equipamiento. Emilio decía en una que no tenía esposa. Yo le decía que sí que tenía esposa, pero que estaba con uno de los militares. No, pero él no es soltero. Él tiene esposa. No, no. Ah, las esposas. Para neutralizarlo. A mí me parecía de verdad que era un comportamiento muy extraño. Y lo estábamos analizando en un chat que tenemos. Entonces, como ustedes son expertos en el área, queremos saber qué han visto según lo que está pasando actualmente en la justicia y exactamente en el caso Calamar. Mira, cuando yo vi la expresión de Gonzalo, me llamó mucho la atención, aún siendo psicóloga, primero me dio como una especie como de ternura, porque era una sonrisa como ingenua en un principio. Cuando tú lo ves como de primera instancia, sin analizar. Como que él no sabe lo que está pasando. Sin analizar. Era como exactamente, como una sonrisa así como ingenua, como el que no sabe lo que le va a pasar o que no sabe lo que está metido. ¿Para dónde lo llevan? ¿Para dónde lo llevan? Como el que está perdido en el aire. Pero ya después, cuando tú profundices, tú dices, no, espérate, ya no la primera impresión, sino vamos a ver, vamos a estudiar el personaje, vamos a ver su historia, su trayectoria. A veces cuando las personas están privadas de la libertad, están sometidas a tanto estrés, tanto estrés, que ni siquiera saben a qué se van a enfrentar. Porque independientemente de que él piense que va a salir airoso de esto y que él tenga un acuartado, una salida y no crea en la justicia o piensa que es un show mediático, mínimo se habla de 18 meses en la cárcel. Y el que va a pasar un día en la cárcel, que se comienza a preocupar porque un solo día debe de ser desastroso. Entonces, es como que esa es la primera impresión, como si él estuviera bajo un estrés o bajo una nube, como que él no sabe hacia dónde va. Pero cuando tú profundizas, hay más. Doctor, una pregunta. ¿Ese tipo de comportamiento se puede socializar a la falta de manejo, de conocimiento, de preparación como individuo? No, porque Gonzalo es una persona preparada. Él quizás no puede estar ajeno o pensando que no le va a pasar todo lo que le va a pasar o estar ajeno a lo que viene, pero no que él no tenga conocimiento. Quizás el estrés o la presión que tiene en el momento. Pero por eso dijo, en una primera instancia, cuando tú lo ves, una sonrisa ingenua. Ahora hay que entrar en materia y ver el comportamiento normal, el estrés. ¿Cuántos días tenía ahí una persona que es privada de la libertad? Está privado, o sea, tiene miedo en el fondo. Tiene angustia, incertidumbre. Se le priva prácticamente de hacer todo lo que cotidianamente una persona hace y de repente tú te ves trancado, independientemente de que él crea que va a salir bien, él no la está pasando bonito, como nadie que está preso la está pasando bonito. Así es. Entonces, el estrés puede uno hacer pensar que él sabe hacia dónde va, pero hay que ver de fondo todo lo que viene con ese pensamiento y con esa cara que él tenía. Licenciado, ¿no será quizás que el imputado en este caso, don Gonzalo, sentirá seguridad, que él está seguro de que va a salir airoso del proceso, de que él tiene un as bajo la manga, y por consiguiente, es lo que quiere mandar un mensaje de tranquilo, tranquilo, que al final gano yo. Puede darse el caso. Ah, exacto. Siguiendo la misma línea de ideas de la doctora Brillante, puede darse el caso que Gonzalo Castillo, al conocer ya que estos procesos muchas veces se caen, y teniendo ese conocimiento más el poder que todavía, aunque ustedes no lo crean, pueda tener Gonzalo Castillo, lo hace sentirse seguro y mandar un mensaje tranquilo que todo está bajo control. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo puede estar presentando una incongruencia emocional de tipo clínico-psicológico que se llama paratimia. ¿En qué consiste? Paratimia consiste en que el individuo no manifiesta la verdadera emoción que debe manifestar el irracional frente al contexto situacional de problemas y de estrés que está atravesando. Lo que dice la doctora, ¿cómo va a ser que tú sabes que aunque tú tenga un as bajo la manga, te va a chupar 12 meses preso? Y tú estás tranquilo y con esa serenidad. Se supone que la reacción emocional de Gonzalo en este momento sería ir con un rostro cabibajo y de vergüenza. Como estaban los demás, hasta con mascarilla, tapándose la cara. La emoción que debe de activarse en este momento, según el tipo de situación que le está viviendo, sería vergüenza, sería culpa, sería miedo. Sin embargo, esa reacción es una incongruencia emocional que el individuo como que está bloqueando y utilizando un mecanismo de defensa psicológico para reducir el impacto de la realidad de lo que le viene. Porque eso puede estar pasando también con Gonzalo Castillo. O también pudiera ser, siguiendo su misma línea, un momento de shock, de tanto estrés, y entonces tenga un mecanismo de defensa de evasión. Exacto. O sea, de evasión, que él no haya, o sea, todavía él no haya interiorizado todo lo que le viene. Pero no es normal. O sea, esa sonrisa, aunque aparente tranquilidad, yo quiera decir y reflejar el mensaje que usted decía, pueblo, tranquilo, yo voy a salir a irosa. No va a salir en medio de esa situación con esa sonrisa. O sea, la sonrisa que él tuvo, aunque yo quiera venderme tranquila, no voy a proyectar esa sonrisa. Da a entender que en ese momento sus emociones él no las estaba regularizando. Algo está pasando en él. En el caso contrario, por ejemplo, el caso pasó con el expresidente Danilo Medina. Anuncia primero que lamentablemente está padeciendo cáncer de próstata. Luego, días después, está en un encuentro, en una reunión del comité político del partido y luce robusto, luce decidido, luce fuerte. Un buen discurso. Un buen discurso. Y entonces sus adversarios dicen, pero caramba, no parece tan enfermo este hombre con esa actitud. Hay una coherencia entre el discurso y lo que está sucediendo. Y lo que está padeciendo. ¿Cuál es ahí la verdad psicológica que envuelve en el caso de Danilo Medina y haber dicho 10 anteriores que padecía un cáncer? Lo que pasa es que Danilo Medina no está padeciendo ese cáncer desde ahora. Eso no fue ahora. Danilo ya tiene como dos años con cáncer de próstata. Doctor, usted tiene información de primera mano. Es información. No, porque recuerda que un mismo dirigente político de ellos dijo que Danilo no podía ir. Pero nos reveló directamente cuál era la causa. O sea, la causa era que Danilo se estaba tratando un problema de salud de hace tiempo ya que viene atravesando. Ahora, en este contexto que él está viviendo de esta persecución política, entre comillas, que yo no veo ninguna persecución, es lo correcto que hay que hacer y respetando el mismo proceso, Danilo utiliza esa carta también para jugársela y decirle, espérate, tengamos misericordia que yo tengo un problema de salud. Ajá. Oh, no. ¿Y qué es otra cosa? ¿Puede hacer pública una enfermedad o una condición de salud para que la gente se solidarice con él? Es una forma de generar un poquito de empatía, lo que estaba mencionando ahorita. Cuando Manolo dice que no hay una coherencia entre ese discurso y la enfermedad, ¿a qué usted se lo atribuye? Yo le atribuyo a que... ¿Se lo olvidó? ¿Se lo olvidó? No es que se lo olvidó. Lo que pasa es que él es el líder del partido y él no puede quebrarse. Ahora mismo, en ese partido, hay un brote de ansiedad y depresión. Oh. Mucha gente depresiva tomando pastillas con diarre emocional. Claro. Porque saben que en cualquier momento lo pueden llamar, lo pueden jalar. Entonces, el líder que es Danilo no puede tirarse por el suelo. Él tiene a la mala que mostrar una cara de fuerza a su público que le sigue. Porque todavía él no deja de ser el líder. Ok. Con todo y su problema de salud, Danilo Medina está haciendo un esfuerzo por mostrar una cara que verdaderamente no tiene. Pero psicológicamente... Primero, en su familia. En la familia de Danilo hay un problema de depresión fuerte y de ansiedad. Con estos casos, claro, porque moralmente esa familia está en el suelo. Supuestamente están viviendo en Europa. Con todo lo que está pasando. Con su esposa y sus hijas. Entonces, Danilo tiene que dar una cara de hombre fuerte. Pero Danilo está utilizando también un mecanismo de defensa para mantener una imagen. Pero Danilo no está bien. Cuando él sale con la noticia de su cáncer, obviamente, es la cara de, espérense, tengo esta carta. Estoy buscando la compasión, sería, del pueblo. Porque ante tantas informaciones, pues entonces el pueblo lo que quiere es justicia. A todo costo y que caiga quien caiga. Sangre, sangre. O sea, está pidiendo cabeza y quieren cabeza grande. Y quizás ven que la cabeza más grande, más importante, debe de caer. Cuando él dice eso, es como una carta de permiso de que a mí, como de compasión, no me toquen. Pero él también no puede ser procesado. Pero otra cosa importante es lo que dice el licenciado. Él, al parecer, como usted plantea, tiene un tiempo con este cáncer. Porque si eres diagnosticado en el fin de semana que él estuvo fuera, o sea, el comportamiento también de una persona que le acaban de decir que tiene cáncer de próstata, en este caso, no es esa. La reacción es aislarse. Exacto. Y me viene un duelo, ¿verdad? Inmediatamente te da un diagnóstico de cáncer. El individuo lo que hace es que se aísla. Entra en una cuarentena, si así podemos decir. De reflexión, de búsqueda. Y no sale de una vida y que a dar la cara de que yo, que estamos aquí, que estoy fuerte, que... El ex presidente de la República tiene un problema de hace tiempo. Una pregunta, Mike. Lo que pasa es que él no era el momento de... Llegó el momento de él decirlo ahora porque también le conviene decirlo. Una pregunta, Mike. Pero tampoco fue el momento de salir tan airoso. Fue muy rápido. Por ejemplo, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que el Reinaldo Párez Pérez tenía cáncer? No, en la potrimería ya subió. Pero Reinaldo Párez Pérez tenía más de cinco o seis años con cáncer tratándose. Sí, tratándose. Entienden. Sí, pero Mike, entonces una pregunta. ¿Lo hace ver débil frente a sus compañeros de partido o de una u otra forma lo ven como un guía todavía? Todavía Don Nilo es un guía de ese partido. No, no. Pero cuando él dice, tengo cáncer, buscando la compasión, no tan solo del pueblo dominicano, sino de su propio partido, se ve un líder pobre, se ve un líder frágil. No, claro que no. Porque una situación de una enfermedad como esa, que le esté padeciendo a cualquiera, no es que lo haga ver débil y tampoco lo haga ver flojo políticamente. Inclusive ahora él se crece más porque darle ese discurso a su partido, aun teniendo esa enfermedad, eso es lo que hace que le suma punto a él. El verdadero líder. El verdadero líder. Porque se está sacrificando su salud por el bien del partido. En una ocasión, hace un tiempo, que se entrevistaba al ingeniero de Andino Peña, mientras Alicia le hacía las preguntas que generaban en él cierta contradicción, él se rascaba mucho y decía, eso hay que chequearlo, eso hay que verlo. ¿Cuál es? Él se agarraba aquí y decía, yo tengo que chequearlo eso. Pero es una compañía, es una empresa suya, es una empresa suya constituida en el 2009. O sea, yo tengo que chequear los números. Ahora no lo tengo. Pero está la firma suya aquí, de Andino. Sí, sí, pero yo tengo que chequear los números. Y él se rascaba mucho aquí. ¿Eso denotaba nerviosismo, un síntoma de una enfermedad que anteriormente él estaba padeciendo, o estaba en un choque entre la verdad y la mentira? ¿Qué mensaje psicológico implica o qué choque genera en un ser humano? El que le estén haciendo ese tipo de confrontación, sobre todo a un político, y que tenga ese tipo de manifestación. Bien. Bien. Estoy brillante. Pero brillante la pregunta. Brillante. Hay que dártela ahí. Wow. Era una así. Bueno, hay una serie de manifestaciones, gesticulaciones faciales y microexpresiones faciales. Es verdad que el que habla en Buster tira la mano para atrás. Por lo general... ¿Cómo así, Manolo? El que te lo prometió. Yo andaba por ahí. Pero es muy común... ¿El que habla en Buster tira la mano para atrás? Que estos gestos... ¿Dónde tú estabas? Con los amigos míos. El gesto de hacer esto aquí es un gesto de duda, de lo que yo estoy diciendo. El cruzar los brazos, eso tú acabaste de hacer ahora, después de una pregunta amenazante, que andan buscando información... De protección. De problema. Y tú hacer esto es protegiéndote. El hacer esto también, mientras tú estás hablando y poniéndote la mano mucho aquí en la boca, es un gesto de mentira también. Ay, ¿tú sabes quién estaba haciendo eso aquí? ¿Entiendes? Ay, cuidado. No, aquí han venido unos cuantos habladores. Para saber cuál es el hablador de lo que estaba aquí. Pero él se la pasó así, tú le ponías el micrófono y él estaba así. Y él estaba así. Exacto. Entonces, todos esos gestos... ¿Era el amigo tuyo? No tuyo. Hay que decir que el Andino Peña, el ex-ministro encargado de Leopre, tenía algún tipo de ratiña. O un tip nervioso. O un tip nervioso. Que con la ansiedad sale más. En otros contextos, a ver si él hace eso constantemente. Pero si lo estaba haciendo en ese contexto que estaba siendo investigado, y no lo ha hecho en otros contextos, es que el tipo estaba hablando... Mike, tenemos la información que después de esa entrevista, él nunca más ha podido ilanar una sola reacción. Lo que pasa es que ese tipo, claro, estamos claros del caso de Andino, no hay que decir otra cosa. El tipo habló mucha mentira. Sin embargo, ok. Y eso fue un gesto de que él estaba hablando mentira. Sin embargo, independientemente de la situación y dependientemente de las adversidades o las circunstancias que esté viviendo, el ex-presidente Leónel Fernández se mantiene siempre sereno. Con gestos estudiados, aderezados los gestos. Parecería que estudió el lenguaje no verbal. ¿Qué significa? Es un genio. O él estudió el escenario. O es un conocedor del lenguaje no verbal. O él estudió el escenario donde se va a exponer. El Leónel Fernández. El estudio del escenario donde se va a exponer. Yo te puedo decir que Leónel Fernández es uno de los mejores oradores que hay aquí. Y eso tiene que ver con algo. El tipo sabe manejar muy bien el lenguaje corporal. Y también, como es tan inteligente, él sabe el tipo de gesto y el tipo de comportamiento corporal y gestual que debe de hacer. Se lo voy a simplificar a usted, doctor. Actúa bien. Que estuvo mucho tiempo cerca de él. Él estudia los escenarios donde se va a exponer. Pero eso está bien. Oye, por ejemplo, si a Andino le dice, como magistralmente le dijo Manolo, que después de esa entrevista nunca me asistió. Le dice, mira, te vamos a sentar ahí a Alicia Ortega. Y Alicia Ortega te va a preguntar, cada peso que tú te hayas ganado, tú tienes que justificarlo. Él no va. Entonces, Leónel Fernández, si usted se da cuenta, Leónel Fernández no da una entrevista que sea de manera abierta, sin él saber si controlaron el escenario. Por eso no se pone. Donde él se pone en aprieto. Donde él se pone en aprieto. Y es su actitud inteligente. Por ejemplo, Leónel lo sacaron de su círculo en un momento determinado que le dijeron, ¿y de qué usted vive, presidente? Si usted nunca ha trabajado. Dice, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque estaba buscando una respuesta. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Mis amigos me pagan todo. Bien. Entonces, el doctor Leónel Fernández. Yo estoy aquí. El doctor Leónel Fernández es uno de los... Tranquilo. Él tiene paciencia. Es muy observador. Y él se adelanta. Él puede ver y puede adelantarse a lo que tú estás pensando y estás diciendo por tus gestos. Y entonces, él tiene mucho autocontrol. Es difícil sacarlo de su centro por la forma que tiene su personalidad. Entonces, sí, él es capaz de estudiar y de pensar qué es esto va a hacer. E inclusive, ¿cuál no va a ser para no vender la verdadera realidad de lo que él está pensando y está sintiendo? Exacto. A diferencia de Hipólito Mejía, que es todo lo opuesto. No, porque ese es totalmente explosivo. ¿Qué pasa con Hipólito, por ejemplo? Que hizo unos comentarios con relación a Operación Calamar y dijo que él estaba en desacuerdo, que los presidentes no se tocaban, ese tipo de cosas. O sea, parecería incongruente, pero es muy hipólito. O sea, él como que le salen las cosas y no pone paño tibio. Bueno, hay dos cosas, algo conductual y algo político. Primero, políticamente tiene compromiso con muchas personas y él tiene compromiso con ambos partidos. Realmente es una de las cosas. Y otra es que él, su personalidad es explosiva. Él actúa y después piensa. No es como Leonel, que Leonel piensa cada palabra que va a decir y tiene esa capacidad rápido de hacerlo. Esa conexión sináctica. Hipólito no. Hipólito es... Frío y calculador. Sí, porque es frío y es el calculador. Ese es el Leonel. Pero Hipólito es... Fuego. Fuego. Y entonces ya cuando él viene a pensar, ya la boca lo dijo, la lengua. La boca ha fracasado muchas veces. Para seguir brillante como estoy. ¿Cuál es el perfil psicológico que demostró y expresó Ángel Locuart cuando un día antes él dice, mañana me van a buscar? No, 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 no. Le presentamos la reforma de Ángel Locuart. Le presentamos la reforma de Ángel Locuart. Ayer, con una taza. Ahora, no tengo que ver a la otra taza. Sí, porque era aquí. Este es el plástico. Ayer vinieron... Manolo. Aucame. Yo no sé por qué vinieron a buscarme. Si sabían que era hoy, que yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí esperando que me vengan a buscar. Manolo, tú no eres fácil. Me van a venir a buscar. En el caso de... Fingía... Elocuencia. Fingía parsimonia. ¿Preparó ese discurso? ¿Preparó el discurso? ¿Qué significa? ¿Se preparó o es un elemento de rejuego psicológico para hacer parecer inocencia en el caso que se le estaba imputando? Excelente. De pregunta. Tú estás aquí. Lo que tú no sabes, que con ese comportamiento, él luce bien. Aunque fue un comportamiento... Pero fue estudiado, licenciado. De victimizarse y de que vienen a buscarme, qué sé yo qué. La forma en cómo lo han ido a buscar a ellos, le ha dado un punto bajo en la opinión pública al Ministerio Público. Porque ellos dijeron, yo estaba aquí todo el tiempo, yo andaba corriendo y ustedes vinieron con su parafernalia. ¿Entra todo esa credibilidad del proceso? ¿Esclaro esa conducta? Exacto, exacto. Le están diciendo... ¿A qué han apelado los miembros del comité político del PLD? Que ellos no están en contra de que se procesen, pero no de esa forma. La forma, ok. Porque ellos han estado aquí en Santo Domingo, no se han ido de aquí. Todos los que han sido procesados ya se le habían notificado y no tenían que ir a avergonzarlos de esa manera. Y en verdad, esa forma de ellos, como es ángel loco para hacer eso, es lo que hace que le suma puntos. Porque en la opinión pública, esos que están condenados por casos de corrupción, mucha gente lo está defendiendo. Y yo estaba aquí sentada. Apelando a esa forma. Esa que salió gritando con los niños. ¡Ay, miren cómo está mi papá! ¡Miren cómo está! No es fácil, licenciado. ¡Miren cómo estamos! Gritando. ¿Qué usted decía? ¿Estaba fingiendo, doctor? Fingiendo. Ah, ok. Ay, no, pero ellos estaban en el piso, licenciado. No, pero cuando ellos estaban en la bonanza. ¡Ay, no es fácil! Y con el dinero del pueblo gozando, ellos no gritaban. No, pero no me voy a llamar al diablo, que verlo llegar. Pero usted es un profesional de la conducta. No, porque yo soy un profesional de la conducta, pero yo soy un ciudadano. Exacto. Y estoy corto. ¿Cuál está hablando de un ciudadano? Me voy a quitar el traje de psicólogo. Ajá. No, no se lo quites, no se lo quites. No, ya está muy bueno. Miren, porque hace calor. Él tiene calor. ¿Qué? Él tiene calor. Claro, porque él ha querido psicologizarme solamente aquí. No, aquí es un ciudadano también. No, vamos a ver, ya está bueno con este ciudadano. Ya está bueno con este ciudadano. En fin, yo entiendo que todo ese tipo de circo, que estaba, porque él es un circo también. La taza de café es un mensaje. Porque ellos sabían. La taza de café. La taza de café es un mensaje. Él aferrándose a algo. No, de café diciendo, yo estaba siempre aquí, tan aquí que me estoy tomando una taza de café. Esperándote a ti. ¿Qué ustedes le hacen a la visita? ¿Qué es lo que les brindamos por los generadores? Una tacita de café. Entonces, yo estaba aquí con la taza de café esperándolo, porque no tengo nada que temer, no tengo nada que... Es decir, fácilmente, esa cree que ha quedado más café para el ministerio. Exactamente. Como yo no estaba huyendo, ¿por qué me tratan? Para sentarnos a beber ese café y después nos vamos presos. Pónganle a la esposa. O sea, es lo que es que yo no estaba huyendo. Yo lo estaba esperando aquí. Y para invitarlo cordialmente, porque no tengo, o sea, es un mensaje con una taza de café. O sea, yo lo estaba esperando. ¿Por qué me tratan? Y ahí entonces lo que le dicen la posición de que, no sé, se están oponiendo no a que sean juzgados, sino a como la forma de cómo han sido tratados. En el caso de los ricos empresarios de este país, de nombres que uno ha quedado sorprendido en los distintos... Que deberían estar procesados también. Y no es fácil. Sí. Hay muchísima gente que nada más no son los políticos. No, no, no. Precisamente a eso voy. Mi pregunta es, ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano que creció en la bonanza desde su infancia? O sea, que no es como han dicho que el PLD llegó en chanclete y salió en jipeta. No. Estos empresarios que es verdad que tuvieron los mejores colegios de este país, que se fueron fuera. ¿Cuál es la necesidad de robar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la educación, la formación que le dieron en su casa? ¿Es algo intrínseco con lo que se nace? El gen del ladrón. ¿El gen de qué? El del ladrón. Porque Hipólito dice que la mayoría de los norteamericanos somos ladrones. ¿Eh? ¿Eh? Con el tema... ¿Qué pasa con el gen del ladrón? No. Es que esas personas que van a política, independientemente de que hayan nacido en la bonanza, no todos, porque no podemos tampoco, pero quizá un 99% de los que van a política van con la intención, no crean que es servirle al pueblo. Todos empresarios que han recibido beneficios aquí del país y que se han hecho todavía mucho más ricos con el patrimonio público, no van a garantizar educación, ni salud, ni seguridad ciudadana. Van a garantizar que su riqueza crezca. Y por eso la gran mayoría de ellos tienen secuestrado la CDE, tienen secuestrado la minería, tienen secuestrado todo lo que son... Ahí no está hablando el psicólogo, ahí está hablando el psicólogo. Ahí está hablando el ciudadano y el psicólogo también. No, el psicólogo también. Pero déjame decirte, eso que está pasando con todos esos empresarios... Total, ¿por qué que se desmonta a veces el psicólogo? Porque yo soy un ciudadano. ¿Usted tiene como un dolor? No, un dolor no. Lo que pasa es que yo soy un ciudadano coherente de este país. Pero si usted parte desde una parcialidad, usted no va a tener la objetividad de analizar el tema científicamente, a nivel de una patología. No, no estoy parcializado. Fíjate que la gran mayoría de los empresarios aquí, si tú lo investigas, los que están en la coyuntura política, están recibiendo un beneficio grandioso y van a la política para que su empresa crezca todavía un poco más. ¿Y en detrimento de quién? De la sociedad dominicana. Cuando hablamos de cultura política neoliberalista, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cultura política donde los medios de producción del Estado pasan a la burguesía. Sí, y automáticamente el beneficio mayoritario, ¿quién se lo lleva? La burguesía. Pero eso tiene una base también. El ciudadano desnormal. ¿Quieres que se hable? Porque tengo otra pregunta para mantener el espíritu. Eso tiene una base. La ambición, la angurria del ser humano. Angurria. Entonces tienen, porque es verdad que tienen, pero la ambición mueve mucho. Pero ¿de dónde viene eso? Él dice que es un gen del ladrón, pero eso viene de tu familia, eso viene porque tú naces con eso. Esa es la cultura de la que está en la idiosincrasia del dominicano. Robar. Lo que pasa es que también el dominicano ve el crecimiento a través de la política muchas veces como si no fuera un robo y lamentablemente son ladrones de cuello. Y que sin embargo muchos, cubridos de ahí, con mucho dinero van a la política para después justificar, no, nosotros somos millonarios de cuna. ¿Entiendes? Nadie lo va a cuestionar. Sí, pero en este caso ellos son ricos de cunas, ricos, ricos. Sí, pero tienen más riqueza después de la cuenta porque entran a la política, como yo te dije con ese principio. Lo correcto sería que tú dijeras, yo tengo dinero de más, yo me voy a ensuciar. Exacto. Mi nombre, la he pedido a mi familia de que la política salga yo. Doctor, doctor, ¿por qué no se dé ese discurso ya? Sí, pero espérate, hay que ser rico, no necesariamente te hace honesto. No. Ellos no roban, ellos no roban. Delincuente. Ellos no roban por, ellos, óyeme, ¿qué pasa con el qué ladrón? El qué ladrón no roba por necesidad, roba por qué ladrón. Claro. Pero eso es lo que yo quiero saber. No, tú tienes que tener necesidad para ser ladrón. Eso es lo que yo quiero que me explique. Con mucha gente muy humilde, no roban. Pero ¿de dónde que viene eso? Por ejemplo, como dice la palabra, todo el ser humano nace con el pecado original. Todos, hasta un niño recién nacido tiene el pecado. Es otro tema, porque lo vi con esa cara, eso es la palabra, es otra cosa. Sí, sí, quiere meter. Pero, ok, entonces. No, por lo de la palabra. A Semana Santa. A Semana Santa, sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú naces con eso o te forma tu familia? O la misma sociedad te lo impone. Hay tres grandes cosas que mueven el mundo. Ajá. El sexo, el dinero y el poder. Y hay personas. ¿Y el amor se quedó afuera? No sé, con sexo. Ahí te lo digas. Tú no subes en un gin de amor, ¿eh? Eso es sexo. Amor nada más. Dios mío. Pero diga, lo sexo es que el sexo tiene un poder. Muy fuerte. Yo pensé que iba a decir el amor. Es lo que me... El amor es muy accesorio. Cuando las personas tienen cualquiera de esas, sobre todo el dinero, casi siempre, no se llenan, quieren más. Cuando tienen poder, casi siempre no se llenan y quieren más poder, y quieren más poder. Pero se queuca de Dios, señores. Entonces... ¿Y el que tiene sexo? Muchas veces, estos empresarios, aunque tienen dinero, quieren más. Ok. Porque llega un punto de que no han llegado a saciarse. Ajá. Y hoy ven una coyuntura política como una forma de hacer crecer esos... Doctor, rápidamente, Manolo, aquí, Manolo. Se puede decir que la única forma que podemos poner a prueba a un ciudadano es, como decía Juanbo, dándole un cargo, dándole una posición política. Es una de las maneras, si sigues siendo honesto, después de que tenga un cargo hay que quitarse el sombrero. Sí, pero no lo vamos a probar. No lo vamos a probar con lo de todito. El primero que le dice... Oye, el primero que le dice el hermano o la esposa, le dicen, son solo cuatro años, pero véchate. La misma familia, ¿verdad? La esposa, la primera que le va a decir. Oye. Son solo cuatro años, pero véchate. Este poder es verdad. Lúcete. Vengo con esta pregunta. Wow, vengo, sigue brillando. Yo quiero que usted, por favor, ustedes me definan cuál es el perfil psicológico, porque ahí me voy a parecer a... ¿Cuál es el perfil psicológico por el comportamiento que ha exhibido últimamente el ex-vicepresidente Jaime David Fernández Mirabá? El psicólogo. Ahí sí hay. El psicólogo Jaime David. Estoy brillante. ¡Oh, Dios! Y lo tienen como un loco ahí. ¡Oh, Dios mío! Lo tienen como un loco. Oye, oye. ¡Hoy, Dios mío! Lo tienen como un loco, pero no es loco nada. ¿Cómo? No. Ese comportamiento es propio de un profesional de la conducta. Lo que pasa es que él es... Si vamos a llamarlo un loco, es un loco sano. Y es un loco del entretenimiento. Porque él le ha dado... No, 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 no. Mira, no, no, no. Jéguesela aquí. Es el comportamiento de un profesional de la conducta y de un vicepresidente. Como profesional de la conducta, psicólogo clínico. Sin yo haber hecho una evaluación, yo no puedo diagnosticar a nadie. Pero sí, él tiene un comportamiento muy infantil. Yo noto un niño todavía. Parece que el hombre empezó desde temprano a trabajar y no disfrutó la infancia. Ajá. A trabajar. A trabajar, doctor. Ahora está haciendo... Usted no puede buscar otro sinónimo de trabajo. Usted no puede buscar otro sinónimo de trabajo. Está haciendo una regresión infantil el hombre. Sí, pero usted no puede buscar... Y está disfrutando ya en la primera... Pero perdón, escuchemos al... Pero si no puede buscar otro sinónimo de trabajo. Pero mi amor, escuchémoslo primero y después usted le hace la pregunta. Pero tú tienes que... Adelante, trabajo. Que puede trabajar y que lo que le ha hecho un político exitoso, vicepresidente de la república... Pero, pero espérese. Y nadie todavía le ha sacado un expediente. Él me cayó un santo ya, amor. Pero para usted, él tiene un problema de infantilismo. Para mí, él tiene un infantilismo bien marcado. Pero eso no es que no ha... Con su niño interno, él no lo ha trabajado. Con su niño interno. Yo me la juego aquí. No. Ninguno lo va a bajar. Con su niño interno. No, pero espera. Lo que usted quiere... Es que yo... No, no, no. Yo no puedo ser muy personal y yo ahí no entro. Estamos hablando del perfil desde el punto de vista psíquico. Ah, pero usted... De un político. ¿Usted es claro y evidente? Que me vio ya lo que yo quiero hacer para nosotros. Que es claro y usted puede irte bien. Que no. Por donde yo vengo, dígame. No es correcto. Por donde yo vengo, vamos a ver. El tipo... Por donde yo vengo, Manolo Zuna. No, es el tema... Inresponsable. Lo que pasa es que tú conoces muchas cosas secretas de ahí. Ajá. No, que ese comportamiento te dice a ti que verdaderamente hay muchas carencias. Hay muchas carencias. Hay muchas carencias. Yo te puedo... No, no, no. Un infantilismo. No, yo no. Tú no eres irresponsable. Una conducta. No eres irresponsable. No, yo no, yo no. Déjeme decir. Una conducta desadaptada. Un irresponsable. Un trastorno psicológico. Sí. Sí, yo pienso. Son cosas muy diferentes. Pero dijúénsela. Pero yo sí me la voy a jugar. Espérate. Yo voy. Yo sí, yo sí. Y si ella no se la voy a jugar, usted se la va a jugar a ver si tú es un hombre. No, no, yo sí me la voy a jugar. Y usted va a demostrarlo. Adelante. Yo creo que si fuera familiar mío, lo que pasa es que yo entiendo la postura del doctor también. Él no puede hablar de diagnóstico sin una evaluación clínica. Pero yo lo llevara a un psiquiatra a evaluarlo y a un psicólogo. Porque algo está pasando con él. Claro. Al menos que él no esté actuando y que se haya dicho, mire, esto es una actuación. Y yo voy a actuar. Vamos a cariño. Y aún actuando, está actuando y está jugando un papel como muy ridículo. Muy ridículo. Muy ridículo. Y para una persona de su preparación, jugar un papel tan ridículo, hay algún tipo de carencia. Porque si yo voy a jugar un papel, no lo voy a hacer de ridícula. Lo voy a hacer un papel. Ya lo dijo ya, Manolo. Sé responsable. Que eso no era lo que quería. Yo lo llevaba. Familia mía le hicieron una evaluación y lo llevaron a un psicólogo. Vamos a ver cómo está papi, cómo está mi familia. Pero un profesional de la conducta se va a dar un psicólogo. ¿Cómo te mereces? Ahora, él, con todo su comportamiento desadaptativo y su conducta un poco bizarra, con todo y todo, él muestra tener un dominio intelectual. Sí, claro. Él se maneja. No estamos hablando de un tipo que hable incoherencia tampoco. No, no, no. Lo que él muestra es, en su conducta psicomotora, y en su conducta un poco bizarra, un infantilismo. Yo no puedo decir más de ahí. Una inmadurez. Una inmadurez. Inmadurez en el contexto, porque él se va a su lugar donde puede hacer eso. Porque se tira de una llagua, él no se está tirando en un parque normal con niños. No. Él no está tampoco en una tienda, haciendo infantilismo, tirándose de un columpio. Y se monta en un caballo. Se monta en un caballo. De palo. De palo. Bueno, pero eso es un infantilismo. Ajá. Es un infantilismo. Y yo no puedo decir por esa conducta que él es un tipo loco, trastornado. Ahora sí tiene una conducta desadaptada. Para su edad, para su nivel, para quien fue como vicepresidente de la República. Usted está muy tímido. Pero si es infantilismo debemos a este edad, tenemos que haber en el caballo. La doctora dijo en manera responsable que si fuese familia de él, lo interpelara. Si yo fuera familia de él, nos vamos los dos a correr palitos para allá, para el monte, a correr, montamos en los caballos. ¿Quién necesita esa carencia también? ¿Usted tiene esa carencia? ¿Infantil? Sí. Donde se pueda hacer infantil, se es infantil. Si tú vas con tu niño. Pa' Disney. Pa' Disney. No, pero te tal vez otra cosa, doctor. Usted juega ahí. No, no, no. Es propio del entorno y de la actividad que estamos realizando. Y él se está olvidando también el peso político que tiene. No, no. Él se está olvidando del peso político que tiene. 66 años, licenciada. Y no solamente la edad, sino el peso político, quién él es. O sea, de quién es familia y su historia. ¿Quién es? ¿Quién juega en la quinta? Cuando a mí se me olvida quién soy. Con todo y eso, tiene una simpatía. No, lo voy a decir lo siento, doctor. Ese tipo de comportamiento es un escape para vacíos que pueda tener. Pudiera ser vacío, pudiera ser trauma, pudiera ser una inmadurez, pudiera ser muchísimas cosas, pero no de que está totalmente bien. Algo le estará pasando. Y por eso yo dije que si fuera mi familia, yo, para estar tranquila y que el psicólogo me diga, no, está todo bien, por lo menos por si la duda lo llevo a que lo evalúen, o lo convence porque es adulto, de que vaya y busque ayuda. Ok. ¿Qué psicólogo sabe que tiene que buscar ayuda psicológica? ¿Tiene un comportamiento correcto o alguna afección psicológica el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Bueno, uf. Dele, dele. Desde mi punto de vista, sí. Claro que sí. Solamente pensar como él piensa. Como un retrasado. Él tiene problemas. A veces piensa como un retrasado. Y muy incoherente. Pero es incoherente en su discurso. ¿Pero eso te lo agradecen desde el punto de vista político o desde el punto de vista conductual? Su conducta política. Ah, ok. Porque la conducta del personal la desconozco, pero su conducta política, su pensamiento, como él lleva a la política de su país, como no le importan muchas cosas que están aconteciendo, tiene que tener... Pero ustedes fueron convocados aquí para el tema legal. Y una, en la semana pasada, una abogada que iba acompañando a su asistido y se devolvió y le hizo uno cuantos pronunciamientos no muy bonitos a la prensa dominicana. ¿Tú tenías la oportunidad de verla? Sí, yo la vi, claro. Pero, perdón. ¿Cómo se podría analizar? Yo te puedo decir. Pero que primero terminen de hablarnos del perfil psicológico de Nicolás Maduro. Y luego pasamos por la abogada. Perfil psicológico de Nicolás Maduro. Pero le parece que el mismo Nicolás Maduro ni siquiera se imaginó qué le iba a hacer ahora mismo el presidente de Venezuela. Y eso le agarró de repente. Y es un individuo con mucha incompetencia intelectual primero. Y que vive improvisando siempre, jugando dados con un país. Jugando cartas a la ciega con un país. Eso no es una valoración política suya. ¿Eh? Y no psicológica. Es una valoración política y psicológica también. Sí, pero necesitamos una valoración psicológica. Psicológicamente, el tipo muestra tener algún tipo de retraso leve intelectual. Porque yo lo he escuchado en la forma en cómo él se maneja, en la forma en cómo él habla, en la forma en cómo él dirige un país. Y así mismo, con ese retraso, estás retrasando ese país. Bien. Ahora, yo la pregunto a ver si usted tiene valor como psicólogo. Dígalo. Y como profesionales. El perfil psicológico del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un neurótico. Es un perfil neurótico. ¡Brillante estoy! Ahora, es un perfil neurótico. No es un individuo loco. Es un perfil ansioso. El ser ansioso como es, lo ha llevado a ser exitoso. Yo lo podía diagnosticar un poquito con algo de ciclotimia. ¿Qué es eso? Es un tipo de trastorno que se caracteriza por dos polos. Puede ser un poquito de depresión y un poquito de manía. Ahora, en la parte donde él más se polariza, en la manía. Sí, sí. Y esa manía, que muchas veces, muchos actores de Hollywood también la tienen. Con el latino le ha agarrado la manía. La esposa de Michael Douglas, que ella decía que no se tomaba la pastilla porque se sentía más productiva, más efectiva en sus actuaciones, es lo mismo casi que tiene Donald Trump. Y eso lo ha hecho ser así, tan espontáneo y tan exitoso también en la política. Pero el porcentaje que tiene a favor Donald Trump del americano, por supuesto. Muy conservador. Sí, sí. Súper conservador. Porque él es muy nacionalista. Republicano. Es muy nacionalista y él va siempre apegado a los principios de los norteamericanos. De la ultraderecha norteamericana. Él nunca se mezcla defendiendo derechos de otros. Él defiende los derechos de los blancos. El perfil psicológico del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden. Está frito ya ese hombre. Se cae cada cinco minutos. Un problema psicológico eso. ¿Qué? A mí parece como si tuviera demencia ya senil. ¿Demencia senil? Sí. Tiene el perfil de una demencia senil. Y sufre de un... Que yo lo he escuchado en varios discursos. ¿80 años, señores? Y eso se llama en psicología anomia. El olvido de las palabras. Pero tiene también problemas de memoria. A veces. Anomia. Es propio también de la demencia senil. Una pregunta. Y no vamos a divorciar del tema. Y yo me la voy a jugar aquí porque ya verdaderamente... No he tardado. Estamos jugando. Miren esto, señor. Aquí hay una abogada de inmigración que se hizo muy famosa por sus pronunciamientos. Y ahora mismo está padeciendo de Alzheimer. Y la gente, el entorno completo lo ha querido ocultar eso públicamente. La gente ya no la ve en los medios. Fue una decisión de ella. Sí sabemos. No es decisión de ella. Ella me lo dijo a mí. ¿De ella? Sí. Ella me lo dijo a mí que ella era... Cuando ella cayó nunca más. Pero di el nombre. No, 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 no. No, hay que tener... Pero no debió traerlo. No, porque eso no es necesario. Pero cuál es la pregunta, entonces. ¿Cuál es la pregunta por el tema? ¿Qué está pasando con las enfermedades mentales que se ve aquí como si fuera una enfermedad veneria, una enfermedad de... ¿Cómo le digo? Que muchas personas... Socialmente cuestionables. ¿Por qué? La están padeciendo. ¿Por qué? Culturalmente, en la República Dominicana, como en muchos otros países, las enfermedades mentales, pues la gente le tiene mucho miedo, como si se vieran como si fuera locura. Y históricamente también las enfermedades mentales, si tú te vas a la historia, cuando las personas lo padecían, pensabas un demonio. O sea, hay muchas cosas culturales que es por falta de conocimiento, por falta de preparación, pero una enfermedad mental es como cualquier otro tipo de enfermedad. Es el punto, Manolo. Es el punto, Manolo, que se trate... Pero escucha. A invadir la intimidad familiar de alguien. Y eso es distinto. Las etiquetas que le pone un diagnóstico de salud mental a las personas hacen que las personas no buscan ayuda psicológica en el momento que la necesitan. Y por eso su cuadro clínico se deteriora, su cuadro psicológico. Por ejemplo, inmediatamente la gente sabe que Emilio López está presentando problemas psicológicos, comienzan a etiquetarlo en su trabajo. Ajá, es verdad. El perfil psicológico de Emilio. Ustedes han visto el programa. ¿Cuál es el perfil psicológico de Emilio? Es un tipo extrovertido. ¿Qué traducción tal? Le voy a decir. Es un tipo extrovertido. No, no, no. El perfil psicológico de Emilio porque ustedes han visto el programa. ¡De cada uno de nosotros! ¡Vamos! ¡De cada uno de nosotros! ¡De cada uno de nosotros! ¡De cada uno de nosotros! Pero juega. Bueno, juega. Conojo un poco de Emilio. Ajá. Un poco. Es un tipo extrovertido. Ajá. Espontáneo. Ajá. Y las personas como él que son sinceras, porque el extrovertido siempre es sincera, siempre tiende a incitar un poquito de rechazo. Sí. Pero el tipo, con todo y tener sus manifestaciones, tiene algo muy importante. Es un tipo empático, es un buen amigo, es solidario a mi amigo. ¡Alaro! Está afectado. Está afectado psicológicamente. Ya yo expliqué. El perfil psicológico de Emilio. Ya tú quieres que no me puse el mapa acá. Emilio, al tener unos principios muy... Amiga también de él. Sí, muy, muy de él. ¿Es amado o es odiado? Ve. No tiene término medio. Yo no tengo término medio. O tú lo amas o tú lo detestas, porque él es tajante en muchos principios y entonces al ser tan tajante como no tiene término medio, o cae bien o cae mal. Ya lo sabe. Perfil psicológico de Anabel Albert. No puedo yo ahí. No, yo tampoco. ¿Y usted? ¿Y yo tampoco? ¿Y usted? Dijo Freud que la mujer es un universo oscuro. Pero Freud dijo que el único que no tiene una patología es aquel que no se examina. O sea, que todo el mundo la tiene. Yo la conozco. Obviamente que ella es una figura pública. Y yo la he visto ya en varios programas. Lo que conozco de ella es de los programas. ¿Usted recuerda del discurso que ella tenía anteriormente? Que no quería tener que no se quiera casar. Yo recuerdo todo eso. Yo recuerdo. Y eso no le quita a ella que ella tenga su derecho de no querer casarse con nadie. Pero evalúe. ¿Tú lo sabes? ¿El trabajo de ella con el matrimonio? ¿Usted para qué me evalúo a mí? Si no evalúo a ella. Se nota que no sabe nada, mío. Estoy casada y con hijos. Espérate, falta ella. Falta ella. Falta ella. No, y ella dijo que no. ¿Era dijo que no? ¿Que no podía? No puede. No puede. No puede. Es una mujer muy segura. Gracias. Muy fuerte. Ajá. Con un carácter. Por lo menos proyecta eso. No, proyecta eso no. No se sufre. Bueno, proyectar eso también al mismo tiempo debajo hay una debilidad. Pero el mostrarse fuerte y permanecer siendo fuerte hasta ahora dice que ella es fuerte. Bien. Perfil psicológico. Ay, mi madre. Tiene un servidor. Adelante. Gradúense ahí los dos. Mi perfil psicológico. Ay, si es fuerte. Un tipo colérico. Ay. Flemático. Es santísimo. Pero dice por allá Dique Tacaño. Ay. Dique Tacaño también a que agregue ese detalle ahí en el perfil. Y es un tipo también que esa forma de ser lo ha llevado a estar donde él está por su forma tan fresca de hacer humor. Para mí, no es porque él esté ahí, para mí Manolo Zuna es uno de los mejores comediantes espontáneos que tiene el país y cuando no, el mejor. Toto, Toto equipa igual que lo ve como comediante. Estoy diciendo lo que él es. Como comediante. Esa personalidad él es que lo ha llevado a ser quien es. Ajá. Tiene el perfil de gente infiel. Tiene el perfil de gente infiel. No, que va. Miren la carita, miren la carita. No puede decir lo que sea. No. Es que yo no soy lo que dicen, yo soy lo que hablen. Yo estoy hablando de él. Adelante. Adelante. El perfil psicológico mismo. Puésela. De un hombre muy seguro de sí mismo. Ajá. Muy responsable. Yo no sé esa pregunta. Sí. Él tiene el perfil de una persona muy segura de sí mismo, muy responsable y con algo de histrionismo. Gracias. Él es histrionismo. Algo no es histrionismo. Quería preguntarle, mire, quería preguntarle y me la voy a juzgar como dice Manolo. Es que quedó mejor parado, pues. Porque son amigos. No confiamos. Si le pasamos una prueba psicológica a esta gente. Debo confesarle. Ya yo me la hice. Yo gasté como 30 mil pesos haciéndome eso. Debo confesarle. ¿Sabes qué dijo él? Mejor no te la hago. Perdón. No, pero yo me la hice con Héctor Guerrero Heredia que era mi doctor. Pero ¿sabes qué dijo él? Mejor no te la hago. El próximo perfil psicológico se lo hago yo al doctor Guerrero Heredia. Quería preguntarle. ¿De cómo sobrevivió de esa lado? El psiquiatra que se convirtió impaciente. Ay, señor. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Por lo de Agustín Laje? No, no. No el doctor Guerrero Heredia es un personaje brillante. Pero que la gran mayoría de psiquiatras y de psicólogos que tanto le dicen ese ejercicio su chinde lo que era se le pega. No, pero tienen sus médicos. Al doctor Guerrero Heredia usted entiende que se le pegó algo. No, no. No me voy a meter para ahí. ¿Qué te mola? ¿Cómo que te mola que usted se maneja, doctor? Yo lo manejo con temor. Porque yo lo admiro y lo respeto. Lo que pasa que esa boca de Héctor Esfuerte le hace un programa entero a él. Yo quisiera que... No, es que yo estaba ya en su programa. Para la próxima semana a mí me gustaría que ustedes me hicieran un análisis del perfil psicológico de los comentaristas de política. Jesús, Dios mío. Así. Que vengan ustedes y lo estudien. Estamos hablando de un José Lalu. Jesús. José, apagón. ¿De apagón que tú estás hablando? Necesita. Necesita asistencia psicológica. Claro, este es un apagón que tiene José Lalu. Es tan inteligente, es tan inteligente, es tan inteligente. Después que el ángel lo ratito, el hombre no ha encontrado... Ok, yo creo que usted también tenga el valor de hacerme el perfil psicológico también de Álvaro Alvelo, hijo. También. También. Otro fenómeno. Ok, pero déjalo para otra semana. Ok, para otra semana. Perfil psicológico de los analistas de política. Quería preguntarle una mujer, yo sé que tal vez te digas, no, que la mujer, la esposa de Luis Abinader, la primera dama, en un inicio, ella no quería tener oficina de primera dama, pero después vimos una exposición de ella muy fuerte a través de las redes sociales que parecía hacerle daño al presidente. O sea, opinaba muchísimo más ¿Dónde se vio eso? Hermano, pero soy yo que te voy a pedir a la gente. Hermano, usted en el PRM como que me la ha hecho daño. Sí, sí, sí. En un principio, en un principio, sí, hablaba muy rápido. Ella bajó la guardia, la asesoraron los sociólogos y los psicólogos de allá del palacio. ¿Qué pasó con ella? O sea, ¿qué podrían ver ustedes? Le estaba causando escándalo al presidente. ¿Usted cree que te vea la helada? En varios comentarios que ella hizo, hizo cosas que ponían un poquito en tela de juicio, muchas cosas de las que hacía el presidente. Inclusive, de esto no es raro, hicieron una llamada de algo que ella publicó para ver si era cierto que eso también le hizo daño al presidente. No, pero de la conducta de la primera dama anterior, ¿cómo usted la analiza? La conducta de ahora es que está controlándome el presidente. La de Candy Medina, que nunca tuvo una exposición pública. Eso fue totalmente porque recuerda que Danilo es el macho alfa, el hombre que dirige y la tenía a soga corta. No te me exponga mucho, ¿entiendes? Ay, y la actitud de Margarita cuando ella venía para esas primarias. Margarita era otra presidente. Ese dembow. Eran dos presidentes en una casa. Margarita. Sí, Margarita nunca fue ni que bajo perfil así. Él estuvo por encima de Leónel. Inclusive, tuvieron que, la única vez que un despacho de la primera dama brilló tanto que hasta, en algunos casos más que la presidencia, fue cuando estaba Margarita. Fue un presupuesto gigantesco si era. ¿Dónde el político? ¿El psicólogo? No, el hombre político. El hombre político. Él va a terminar haciendo análisis. También va a ir. Bueno, pero me están haciendo preguntas. Sí, pero está bien. No, 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 es un tipo muy franco. Yo soy una de las personas más franca que tienen los medios. En este país nos llegan a cinco personas con el nivel de franqueza mía. Tú y somos pueblo. Sí, con el nivel de franqueza mía. Somos pueblo de Marcha Verde. Yo estaba prejuiciado, yo estaba prejuiciado. ¿Ya consiguen lo que querían ya? Ay, no, espérate, tú estoy yendo. pero ellos no, yo no. Somos pueblo, tú se lo estás comiendo. ¿Qué consiguieron ellos? Bueno, yo no sé, hay muchos de ellos que están silenciados, ya yo no veo haciendo marcha ni nada. No, pero espérate, pero hay muchos casos que hay que hacer marcha. Pero somos pueblo inició. Espérate, vamos a corregir esto. ¿Tiene un nuevo funcionario? ¿Tiene un nuevo funcionario? Vamos por parte, licenciado. Pero no, vamos a terminar eso porque él dijo lo de Somos Pueblo. Vamos a dejarlo con otro programa. No, porque espérate, espérate, usted dijo algo ahí de los muchachos y los muchachos estaban en Marcha Verde pero ellos no tienen ningún puesto. Somos Pueblo, el canal de YouTube. Somos Pueblo está más aquí ahorita. Está bien. No, por eso no, por eso no. Se lo digo porque ellos pertenecían a Marcha Verde que ya no existe, que ya no existe. Porque lograron su objetivo Marcha Verde ya. ¿Cuál fue el objetivo de Marcha Verde? Marcha Verde tenía mucha gente buena que estaba detrás de una intención de que verdaderamente aquí el país tuviera un cambio. Pero había muchos también que se engancharon en una ola para aprovechar la coyuntura. ¿Una coyuntura en el país no se monta en esa ola, doctor? Yo protesté en Marcha Verde y todavía soy un Marcha Verde. Que si a usted le dan esa oportunidad de pertenecer al Estado ¿no pasaría el gobierno? Claro que sí. Ah, ok, ya. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahí lo dijo Manolo. Yo reitero mi apoyo y mi creencia a la gente de Somos Pueblo. Yo también. Somos Pueblo. Que se han mantenido en columna, limpios y se han mantenido transparentes sus actitudes. Sí, ellos sí. Si somos Pueblo, sí. Si no se mantienen, yo lo digo. Sí. Yo no tengo compromiso. ¿Pero qué usted tiene que decir en contra de ellos? No, yo no tengo que decir nada. Ah, ok, ok. Él tiene miedo. ¿De por qué lo dijo? Se echó para atrás. No, pero no. Escúchalo, escúchalo. Dije claramente. Miedo, ese doctor, miedo. Yo dentro del grupo clasifiqué y dije que había muchos que se engancharon que hoy todos sabemos dónde están. Sí, sí, sí. Inclusive, muchos de renombre hoy en día. Su nombre está por el suelo por ciertas cosas que han pasado últimamente en el gobierno. Ustedes lo saben quiénes son, no voy a mencionar nombres. Pero somos Pueblo, también tiene un grupo de gente seria, sana y honesta. ¿Y por qué tengo yo que cuestionar a esa gente? Los que están cuestionados son los que... No, 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 te estás confundido. Somos Pueblo son dos. una plataforma. Ricardo Ripoll y el Piro. Ramón... ¿Quién es el programa? ¿Tolentino? No, no. El Tolentino... Ramón y el Piro. El Piro y Ricardo. Ricardo Ripoll. No tengo que hablar nada de eso, muchachos. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, retomo. Ajá. Debo confesar con toda la franqueza que me caracteriza que yo estaba prejuiciado con este programa. No estaba muy motivado. Con el de política y de psicología. No, voy a explicarlo. Uno de los mejores programas que tú has hecho aquí. Mira, amigo de Emilio. Para que no te prejuice. Con tan buenas preguntas, caramba. Ay. Era difícil. Pero buena pregunta porque había alguien que tú confiabas que te la podías responder. No, necesariamente. Yo hacía la pregunta. Dosicólogos. La respuesta iba en verdad. Si le responde, si le va a estar dando a quesencia a lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Hoy le está dando a quesencia. Buen programa. Buen una pregunta. Bueno, pues yo te la respondí. Si Emilio lo invitó. Si Emilio lo invitó para qué era, ¿por qué le sabía? Claro, el maté. Emilio lo conocía a usted. A ambos, a mi amigo. No, pero yo lo puedo terminar. Está bien terminado. Yo sé, yo sé. Yo sé, gracias a Dios. Yo no lo conocía a usted. No, claro. A la distinguida licenciada no la conocía, aunque ella dice que en una ocasión me recordó que estuvo con nosotros en el mañanero. Cosa que... ¿Es el programa que dan en la mañana? El mañanero. El mejor programa en la mañana. En la mayor audiencia en la mañana. ¿No es que esto no es radio? No. 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 El mañanero. Ok. El mañanero. ¿Cuál fue que se ganó el soberano? No, por eso no. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Se lo ganó... No. Elvin Martínez se lo ganó y no le tocaba tampoco. Pero usted, usted como que... Entonces, vamos a dejar que... Lo dijo él. ¿Qué dijo él? Como dijo el señor, tú lo has dicho. Entonces... Manolo, usted mira, un tema de número, un tema de número. Ya un tema de número. ¿De número con qué? Todo es número. Pero si es por número y audiencia, el mañanero. Lo tiene, ¿qué número? Número, audiencia, variedad, educación, entretenimiento. Ustedes son míos. El mañanero. Todos son míos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero a nivel de visualización, de conexión con la gente, esto no es radio. No, es el que a usted le gusta. No, es el que a él va. Y a ese es el que usted va. Ah, es el que a él va. Y a ese es el que usted pertenece. Yo no voy al mañanero. Y yo perteneco al mañanero. Yo no voy al mañanero. No, no te va más. esto no es radio. Y yo lo entiendo. Usted a los fockelobel. No, no, eso no. Pero yo... Es que eso es estadística. No, no. Yo me venía en base de estadística. Pero si eso es estadística. Pero no me gustó como el cierto tratico que te dieron en esto no es radio. Así mismo. sea parte de la niña. No, no, no. El cierto punto no me gustó. No he podido hablar. Vamos a dejar que... Entonces, lo que decía era que yo tenía... Señores, felicidades para el equipo completo de esto no es radio. Y felicidades por ese premio. Manolo no quiere aplaudir. Bien. No, yo soy un tipo franco. Yo soy honesto. Por lo clavo de Cristo que cabe. Además de franco, soy una gente leal. Amén. Yo pertenezco y yo soy el mañanero. Soy bolívaro. Yo soy del mañanero. Muy bien. Yo no sé, gracias a Dios, traicionar. No sé. Ven aquí, porque usted reconoca la bondad de otro. No, 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 no. Es que yo pertenezco al mañanero. No, es que la verdad, el programa de mayor audiencia, el más variado, el mañanero, el que entienda que no, yo lo respeto. Todos son mis amigos. Todos los del mañanero son mis amigos. Está bien. Sin excepción. Yo defiendo aquí el mañanero, lo voy a defender, porque yo soy el mañanero. No pierda la objetividad, porque se ve hasta ridículo. No pierda la objetividad, se ve ridículo. ¿Cuál es la objetividad? La que usted dice. No, la que yo digo no. porque usted es la objetividad. Usted es el marido de la objetividad. Lo que dan los números. Usted es el marido de la objetividad. Nadie la puede tener, porque usted es el marido de la objetividad. Lo que dan los números. No puede nadie bailar con los objetivos. Lo que dan los números. Lo que dan los números. ¿Los números? Esto no es radio, no es realidad. No, usted quiere causar por el mundo. Por encima de todo. Usted no me va a llevar a esto, me quiere causar por el mundo. Son dos programas buenísimos. No, pero no va a comparar mañana con el mañanero. El mañanero tiene 10 años en el aire, dando batazos. Sí, yo lo sé. Son míos todos. Saludos para el sol de la mañana. Saludos para el boli. Lo quiero muchísimo, el nagüero, mi hermano. Bien. Entonces decía, licenciada, que yo tenía cierto prejuicio, no porque dudaba de la calidad de ustedes como profesionales, porque no lo conocía al licenciado, y quedé gratamente sorprendido de su abordaje de los temas, y a usted no la recordaba, que había ido al mañanero, ¿no? Pero debo reconocer que una vez más debo deponer mis prejuicios a la hora de abordar a profesionales, ustedes nos han ayudado a hacer un excelente programa en el día de hoy. No era que dudaba de ustedes, yo dudaba del desarrollo, del desarrollo de este tema. Sí. Pero ustedes con su sapiencia profesional, yo te lo dije, ustedes, perfecto. Te lo dije. Gracias. Fíjate que yo dije que era un hombre inteligente. ¿Y por qué? Porque te estás reconociendo eso. No, el que reconoce, el fíjate como le dije, él dio su punto de vista, él tenía un prejuicio, y él es capaz de reconocer que tenía un prejuicio, eso de persona sabia e inteligente, porque es transparente. No es la transparencia, la dinámica, la química. La persona que de otra forma ya tiene cierto reconocimiento público para entender que se puede hacer un buen programa. El buen programa se hace hasta con el desconocido que vende ahí abajo. Claro. Pero sobre todo, mire, que te quedó la pregunta en el aire. Si tú vas a hablar con el desconocido que ve abajo del tema que él maneja, sí. Pero si el tema es específico, especializado, tú no lo puedes hablar con cualquier persona. Este es un tema que necesitaba... Yo, a mí sí no me sorprende el resultado de esta entrevista, porque ambos profesionales los conozco. Pero bien, gracias, gratamente compadido con ustedes y comprometidos para que la próxima semana de mediante entonces hagamos los perfiles psicológicos de los analistas políticos de la República. Manolo, y a ver cómo nos da una consulta mensual a cada uno de nosotros. La necesitamos. A usted. Si se la dan a usted y locura, cambian su hipeta por un bugante cada uno. No creo que la psicología no es para locos. Ay, no, la terapia te construye, te hace un mejor Manolo. Sí, 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 eso sí. Un mejor Manolo. Mire, construye ahí. La mejor versión de ti. Mira, un mejor Manolo. Hijo mucha debilidad, oye, Manolo. Manolo, vio mucha debilidad. Te hace un mejor Manolo. Gracias. Hasta aquí, Critiqueando RD. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias.